135 años que se cumple la ciudad de Ushuaia, esta ciudad maravillosa que ha visto llegar a todas, homenajeando a las familias pioneras, que significa los valores que tiene una sociedad, y los valores de una sociedad también es la memoria colectiva. Es homenajear y reconocer también a aquellas personas que con mucho esfuerzo y sacrificio, porque en un clima duro, allá por el fin del mundo, decidieron fundar una ciudad, esta ciudad que hoy viene en pleno crecimiento. Estos son los momentos donde tenemos para homenajearlos, con esta cosa que nos une a todos, que es el amor por nuestra ciudad. Para nosotros es sumamente importante que los vecinos de nuestra ciudad se adueñen de estos festejos, con las distintas actividades que ha realizado la municipalidad. Creemos nosotros que es el Estado municipal, en este caso, el que tiene que brindar esta herramienta para que los vecinos y vecinas de la ciudad se autoconvoquen y participen de las distintas actividades que tienen durante todo el año.